Vamos a ver el ranking de atajadas, que tenemos muy lindas atajadas en esta fecha y vamos a empezar por esta, la número 5, esta que vamos a ver ahora. Fíjense, a simple vista no parece tan compleja, pero en realidad hay un desvío en el remate que modifica la trayectoria del balón y hace que Gabriel Arias tenga que barrer las piernas para poder reaccionar abajo contra el palo derecho. Muy difícil dada la cercanía y el cambio de dirección del remate, como que estaba volcado ya sobre una pierna y después termina resolviendo bien. Esta, buenísima, de Andrada, que viene para los siguientes, por fuera de la barrera y el arquero que resuelve una pelota dificilísima contra el palo abajo, muy bien sacando su mano izquierda, bien estirada, el arquero de Lanús en ese caso. La número 3, esta de Nicolás Navarro, un cabezazo abajo al pique que primero tapa con el cuerpo y después sí ataca y no logra reaccionar con las manos, logra ponerle el cuerpo atrás dado el pique del balón, pero sí la segunda va bien con las manos, haciendo una caída lateral sobre el segundo balón. Alvaro, ¿cuál le gusta entrar en problemas y él solucionarlos? No, parece, pero es un arquero rendidor. La número 2 y esta la premiamos más que nada por lo que significó para River y para el partido. Sí, está la intervención de Augusto Batalla, que el primer remate termina viniendo desde una zona cercana, bastante, bastante tapado y resuelve con las piernas y en la segunda jugada sí direcciona bien hacia un costado, sacando el peligro del área de River. La verdad que esto le va a venir muy bien a él psicológicamente para mantener el rendimiento que venía teniendo. Y esta, la número 1. ¡Qué jugada! Esta de Rigamonti, que fíjense que ya lo encuentra volcado sobre su izquierda, tapa la primera y después se reequilibra muy bien para ir a la segunda pelota. El otro día estuve hablando con Darío Herrera, su entrenador, y justo había mostrado una atajada de Rigamonti, una doble intervención en el ranking, que hacía muy bien el paso cruzado por delante para reincorporarse y tapar abajo. La verdad que volvió a darle frutos a este tipo de trabajo y termina teniendo la mejor atajada de la fecha.